¿Qué hay amigos youtuberos? ¿Recuerdan esto? Aquel juego que causó sensación por todo el mundo, entre grandes y pequeños, ciudades y países enteros, para conocedores de cada generación, y posers que jugaban por moda. Pues bien, un nuevo juego llegó hace relativamente poco, a nuestros dispositivos móviles, basándose por supuesto, en el Pokémon más amado por todos, siendo a la vez el más patético. Magikarp Jump, se ha convertido en el nuevo pasatiempo preferido de los Pokéfans, brindando algunas horas de diversión, con su tan simple temática, y muy colorido diseño. Si bien no es la gran sensación, a comparación de cualquier otro juego de la franquicia, hay cierto detalle que me ha cautivado, y que hoy quiero compartirles. Resulta que este juego, esconde ciertas referencias muy interesantes, todas basadas, o fácilmente vinculables, a los muchos otros juegos, que forman parte de la misma marca. Por lo tanto, luego de haber jugado una buena cantidad de horas, se me ha hecho fácil reconocer algunas, que a continuación compartiré con ustedes. ¿Qué podemos destacar de Magikarp? Supongo que esa fue la pregunta, que persiguió a los desarrolladores por un buen tiempo. En incontables ocasiones, la Pokédex nos afirma que es un pequeño inútil, con la única facilidad para salpicar, dando pequeños saltos. Sin embargo, también hay excepciones, como las que encontramos en los juegos de Plata y Platinum. Su pequeño salpicar, puede fortalecerse para saltar montañas, aunque en combate sea inútil completamente. Pues entonces, eso se convirtió en el motor de la historia, competencias basadas, en su habilidad para saltar. Claro, que si respetamos una entrada de la Pokédex, no podríamos ignorar las demás, por lo que, se agregó el devastador ataque sin piedad, de los fieros Pigeotos. Y de paso los típicos encuentros con Voltorux disfrazados de Pokébal. Y hablando de este amigo, el hecho de que introdujera diferentes motivos en su color, fue algo muy atractivo, pues criarlos, se hace más interesante, si descubrimos que tienen una peculiaridad, en comparación a uno común. Por supuesto, este recolor es parecido al concepto introducido de las formas a Lola, que gustaron de sobremanera, inspirando a esta variación. Y para descubrir su potencial, implementaron un método de entrenamiento, que te permite escoger entre ciertas pruebas, que debes comprar y mejorar, a medida que subes de nivel. Si bien algunas son originales y divertidas, las primeras que tenemos, nos hacen traer viejos recuerdos. El saco de arena, bien se parece a la vista previa del super entrenamiento de los juegos X e Y, mientras que el cuentas altos, proviene de un minijuego del Pokémon Stadium, que contaba con la misma temática, y si tiene el número 129, es porque es el número de Magikarp en la Pokédex nacional. Y volviendo al vivero, nos encontramos con Pokémon de apoyo, conocidos como amistadores, quienes pueden apoyar, con diferentes habilidades. Esto recuerda en cierta forma, a los amigos que puedes hacer en los juegos de Poké Park, quienes puedes utilizar en los minijuegos, otorgando ciertas ventajas, si el evento les favorece. Y sin irnos muy lejos, para asegurar el correcto desarrollo de tu Magikarp, usamos algunas vallas, que aparecerán al azar. Quizás esto lo podamos relacionar, con la presencia de las vallas Bonguri, en los juegos de la región de Yoto. Obviamente, no porque podíamos crear nuevas Pokéball a partir de ellas, pero gracias a sus componentes, podíamos crear batidos para mejorar el rendimiento en el Poképlon. E incluso, uno de los eventos de competencia de salto, consistía en alcanzar puntos con ayuda de Pokémon que saltaran muy alto, categoría en la que Magikarp encajaba perfectamente. Eso ha sido todo por ahora amigos, comenten si están de acuerdo con mis ideas, o si han encontrado otras referencias, de este simple, pero divertido juego. Conmigo será hasta un próximo video, cuídense y adiós. Pa, 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 ya pa, ya pa, ya pa, 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 ya 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 pa,